Soy Nari, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video Y bueno, si vives en México ya sabrás que se acerca el día de la independencia Y así como no lo vas a saber si cada año es lo mismo En el mes de septiembre todo se llena de banderas y cosas tricolor A cada lugar que voltees vas a encontrar una bandera Es gracioso esto ya que en septiembre todas las personas mexicanas aman México México es el mejor país que puede existir y todas las personas aman su bandera, respetan su país Todo en México es perfecto en el mes de septiembre Pero en los otros meses ¿Quién es mexicano? ¿México? ¿Para qué lo quiero? No, qué asco, México es un país lleno de corrupción, todas las calles sucias Yo mexicana no quiero ser Es que yo amo ser mexicana México lindo y querido te llevo en el corazón Es que ser mexicano es lo mejor del mundo Nuestro país lleno de cultura, de historia Ningún país se compara con los mexicanos Ostras tío, pero si México no mola México es un país súper corrupto, lleno de basura De veras que no os entiendo a ustedes los mexicanos Yo flipo Con México no te metas, que soy 100% mexicana Síguele y te meto unos plomazos Y es que la verdad, ¿Quién no va a querer ser mexicano si te convencen con tanta delicia? Ese pozole, esos tacos, esos tamales, esas tostadas O por Dios, o sea, con tanta delicia, ¿Quién no quiere ser mexicano? Además de ese hermoso paisaje que es iluminado por esos fuegos artificiales Que convierten en una noche mágica Aunque al día siguiente ni siquiera tu mano puedes ver de tanto humo que hay Y bueno, llega la hora de dar el grito Todas las personas se unen con ese presidente que días antes o meses antes criticaban Y para ellos era la peor persona que podía existir Pero en ese momento todos, todos, olvidan eso y se unen con su presidente ¡Cállense todos! Que nuestro presidente ya va a iniciar con el grito ¡Vivo México! ¡Vivo México! Aunque casi horas después O minutitos después de que terminó ese grito Lo comienzan a criticar y nuevamente México es lo peor que puede existir Ahora México vuelve a ser lo que era antes Y tenemos nuevamente un presidente que no sirve para nada ¿Viste ese presidente? Ni siquiera el grito sabe dar bien Vergüenza nos debería de dar Hasta quitan las ganas de querer ser mexicano Que yo no voy a ser mexicana Y es que si lo pensamos, si los mexicanos nos uniéramos Tanto como nos unimos en el grito o en los partidos Otra cosa sería México podría cambiar ya que todos estaríamos unidos Pero ser mexicano es así Criticar tu gobierno Pero amar cada platillo que existe Y es que es entendible ya que en México solamente están los mejores tacos Y además acompañados con la deliciosa salsa No sé ustedes pero yo como demasiada salsa En serio amo la salsa Los tacos al pastor con mucha salsa ¡Wow! Y pues bueno como es septiembre ¡Vivo México! Y a comer tacos Y bueno espero que te haya gustado muchísimo este video Si te gustó por favor regálame un like Agrégalo a tus favoritos Y no olvides suscribirte en un botón que está por aquí abajo Pero sin embargo te dejaré uno por aquí Y uno por aquí Ya sabes suscríbete Esto es para que no te pierdas ninguno de mis videos Quiero que me digas tú que opinas sobre septiembre Y cómo los mexicanos se transforman Cuando son fechas importantes o partidos Y como siempre quiero agradecerte a ti Por apoyarme día a día Y comentar En serio amo sus comentarios tan bonitos Y ese like En serio alimenten a esa manita Que está triste Y bueno nos vemos en el siguiente video Así que adiós Y bueno como siempre Les quiero enviar un saludo a ciertas personas Que compartieron mi video y me han estado apoyando Así que vamos a empezar Muchas gracias porque me recomendaste en tu canal En serio muchas gracias También quiero saludar a También me faltó enviarle un saludo a Misa González Y bueno si no te saludé Y querías que te saludara Y compartiste mi video Por favor dime en un comentario Oye Dari yo compartí tu video y no me saludaste Y en el siguiente video te saludaré Si te gustó muchísimo este video Por favor compártelo con todos y cada uno de tus amigos Y si no te gustó También compártelo con tus amigos Porque por qué no compartirlo Muchas gracias por todo su apoyo Y día a día vamos creciendo muchísimo más En serio les agradezco Y me alegra que les gusten mis videos Porque eso me hace sonreír un montón Y bueno nos vemos en el siguiente video ahora si Así que adiós México, México Ok estas cosas que Soy Dari Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video Y bueno en el video de hoy vamos a hablar sobre Los tipos de personas que te puedes encontrar en Instagram